Nos unimos todos para poder que saliera un producto bien bueno y lo pudiéramos presentar a todo el municipio y yo creo que como lo hicimos con tanto amor y dedicación, eso fue lo que demostró en el resultado. Los Master Teacher son muy interesantes en las instituciones y este proceso del Big Art excelente también. Los estudiantes animados en todo momento y felices de eso. Yo invito a todos los compañeros de la institución para que entren a este grupo cuando los Master Teacher los inviten, es muy bueno, pueden aprender mucho y se pueden dar de conocer en todo el municipio. Vivir mejor, un compromiso con el Big Art.